Hola, bienvenidos a ArmigaTV, yo soy Rosabel Melian y les informo, con un claro objetivo incluir a los más jóvenes desde ya en la tecnología 5G, este jueves Realme presentó su dispositivo móvil Realme 8 5G. El Realme 8 5G ofrece el primer procesador Dimensity 705G de próxima generación, fabricado con un proceso de 7 nanómetros, cuenta con una CPU de 8 núcleos y una GPU ARM Mali G57. El procesador integra un modem 5G por el que el dispositivo es compatible con las tarjetas SIM duales 5G, soporta SA y NSA y la principal banda de frecuencia 5G. Según Realme, es un 700% más rápido que un terminal 4G. Este smartphone tiene una pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas con calidad FHD Plus de 2.400 x 1080 con tasa de refresco de 90 Hz y un ratio pantalla-cuerpo del 90.5%. La pantalla ofrece más de 16.7 millones de colores. En cuanto a la batería, tiene 5.000 mAh y puede permanecer en espera 529 horas, 153 horas reproduciendo música, 21 horas reproduciendo video y 31 horas en llamada. Además, un sistema de carga rápida de 18W. El Realme 8 5G estará disponible en Europa en mayo de este año en dos colores, negro y azul, y con un precio aproximado de 199 euros. Yo soy Rosabel Melián, quien redactó Inarro para ustedes y me despido, pero les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video. Esto es Hormiga TV.